No me quito del recuerdo De tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara Que sé que no te tengo enamorada Y si te digo que yo quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Báilarte lento, niño, cada beso Para que sean eternos Y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Báilarte lento, niño, cada beso Para que sean eternos Y quiero Enamorarte yo quiero Bailando cerca del cielo Por si alguno de tus besos Levantará su vuelo Y sé que tú no lo sabes Que navego por tus mares Contigo no hace falta nadie Y yo no puedo olvidarme De tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara Y sana Que sé que no te tengo enamorada Y si te digo que yo quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Báilarte lento, niño, cada beso Para que sean eternos Y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Báilarte lento, niño, cada beso Para que sean eternos Y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Báilarte lento, niño, cada beso Para que sean eternos Y quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Y que tú sientas lo mismo que siento Y los lunares de tu cuerpo entero Y si te digo que yo quiero Y los lunares de tu cuerpo entero Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y luego haces de comer que entero. Yo quiero. Al despertar te siento una vez más adentro. Y va creando fuego lento mi deseo. Desde el primer encuentro me vengo deshaciendo. No vivo en tierra, vivo en aire. Y no me quito del recuerdo. De tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara. Y tanado, que sé que no te tengo, te enamoraba. Y si te digo que yo quiero. Y los lunares de tu cuerpo entero. Y que tú sientas lo mismo que siento. Báilarte lento, niño, cada beso. Para que sean eternos. Y quiero. Y los lunares de tu cuerpo entero. Y que tú sientas lo mismo que siento. Báilarte lento, niño, cada beso. Para que sean eternos. Y quiero. Báilarte lento, niño, cada beso. Uno de tus besos levantará su vuelo. Y sé que tú no lo sabes.